Porque, José Francisco Bayona, ¿todo el mundo tiene claro los derechos de los perros guía y los derechos de los usuarios de perros guía? No, no lo tiene todo el mundo claro y además lo vamos a intentar comprobar ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero de todas formas lo que sí que es cierto es que cuando pensamos en un perro de asistencia, probablemente todos pensemos en un pastor alemán, en un labrador, en un golden retriever, que son los más habituales. Entonces, probablemente no pensaríamos en un Jack Russell Terrier, que es lo que es Sheldon, el perro de Jorge. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuando hablamos de perros de asistencia, evidentemente siempre pensamos en perros que guían a personas invidentes o a personas autistas, pero sin embargo Sheldon es un perro de asistencia médica que avisa a su propietario, a Jorge, a su amigo, entiendo mejor. Exacto, sí, somos compañeros ya, mañana, tarde, noche, todo el día, todo el día viene conmigo. Efectivamente, pues lo avisa cuando tiene una bajada de glucemia, una hipoglucemia, ¿no? Una hipoglucemia o una subida, él me avisa de cuando se me va a producir, antes que me avisa que los aparatos electrónicos, con mucho tiempo antes, se me adelanta, se adelanta a la electrónica. Jorge, ¿te apetece que entremos a tomar un café? Vamos a tomarnos un café, a ver qué pasa. Sheldon toma café, hola, Sheldon. ¿Tú tomas café o qué, tío? Venga, vamos para adentro, vamos Jorge a tomar un café, aquí en este local, estamos en la Alameda de San Antón, en Cartagena. Buenos días, podemos... No se pueden entrar, por favor, los perros, ¿eh? Es un perro de asistencia. Es un perro de asistencia, bueno, pues entonces un perro de asistencia creo que se puede entrar, es posible. Vale, mira, esta situación que acabamos de reproducir, Miguel, muchísimas gracias, es el propietario de la Mar Salá, en la Avenida de San Antón, en la Alameda de San Antón, en Cartagena. Jorge la sufre con muchísima asiduidad, incluso hay muchos propietarios de locales que no entienden efectivamente que tú puedas entrar con el perro. Tú has comentado que es un perro de asistencia y él ha razonado, no se razona, o sea, lo que él ha hecho... Lo normal no es esto. Lo normal no es que no sea esto, lo normal es que me cogen del brazo, Miguel, me coge del brazo y me sacan fuera, eso es lo normal, de que no se pueda pasar con los perros, eso es lo que sucede. Miguel, ¿podemos entrar entonces con Sheldon? Hombre, el Sheldon de la casa, él no puede entrar antes que el dueño con Jorge. Oye, Jorge, tú has creado un club de running que lleva el nombre de tu perro, Sheldon, precisamente para dar visibilidad a la problemática que os encontráis los propietarios de perros asistenciales día a día. No, la última que te has encontrado, por ejemplo, ha sido ir a comprar un billete de tren y que te exijan que el perro también tiene que pagar su billete cuando legalmente tiene derecho al acceso e incluso sin bozal, porque si no, no podría avisarte de que tienes una brucemia. Sheldon está avisando a Jorge de que tiene una bajada de azúcar, efectivamente lo podemos comprobar con la curva, no sé si la cámara va a poder captar el teléfono, pero efectivamente le está marcando y le está avisando, por lo tanto ahora mismo Jorge ya tendría que tomar un poquito de gel para que Sheldon deje de avisarle. Esta es la función de los perros, tienen entre dos y cinco años de adiestramiento y hay que intentar empezar a adiestrarlos cuando tienen aproximadamente unas cuatro semanas de vida para que adquieran los conocimientos y avisen, tanto en este caso, que es un perro de asistencia médica, como para ayudar a personas invidentes o a personas con autismo. Sí, exacto. El trabajo ellos empiezan desde que nacen, a los dos, cuatro meses empiezan. De verdad que no estaba preparado, ha sido una bajada de glucemia y Sheldon automáticamente se ha puesto a ladrar. Me acaba de dejar blanco y campeón. Ellos desde los dos, cuatro meses empiezan a trabajar, el trabajo es continuo, ellos no paran, la formación no paran, a los cuatro o seis meses ellos me lo dan y ya la formación es continua. Los perros con diabetes, cuatro o seis meses ya están conmigo y ya la formación es continua. Es una formación en la que ellos tienen que estar en contacto continuo conmigo, yo los enseño, la fundación les enseña y es muy bonito el trabajo de ellos. Y cuando ahora mismo me acabáis de dejar un poco parado... Ahora mismo está impactado. Oye, qué importante, ¿no?, que se tenga la visibilidad, la importancia de que todo el mundo reconozca un perro de asistencia. Llevan un distintivo, ¿no? Siempre, sí, ellos llevan un distintivo que son perros de asistencia, los perros de asistencia, los perros guía, los perros de alerta médica, todo el tipo de los perros que hay de trabajo. Ellos es muy importante que la gente los conozca, que tengamos la ayuda de la gente para que no tengamos problemas a la hora de facilitarnos el acceso. Por eso, tú acabas de ver esto ahora mismo, que podamos acceder, que no nos pongan problemáticas, los perros pueden entrar a todos los sitios, pueden entrar a los restaurantes, pueden entrar a los locales comerciales, pueden entrar a los hospitales, que es un continuo problema el acceso al hospital. Perfecto, Jorge. Pues escúchame, evidentemente, lo que no va a hacer un perro guía es hacer lo mismo que su dueño, en el sentido de que si el dueño no entra al quirófano porque no es médico y no pinta nada allí, el perro, evidentemente, tampoco va a entrar. Si un propietario de perro asistencial entra a un local de restauración como este, en la cocina no se va a meter, porque es que no se mete ni él ni yo, nadie que no tenga nada que ver. El perro, evidentemente, a esa cocina no va a entrar, pero sí que tienen la necesidad de hacerles compañía en todo tipo de situaciones normales que hacemos la persona en función de nuestro gusto o de nuestra necesidad. Sheldon, muchísimas gracias, Titi, que nos has dado una lección, nos has enseñado a avisar al dueño de que tenía que tomarse su medicación. Gracias, Sheldon. ¡Qué maravilla, de verdad, Sheldon, que nos ha dejado! Oye, muchísimas gracias también a Jorge por mostrarnos la importancia de respetar los derechos de los perros guía. Y a mí sí que me gustaría, oye, que hubiera ese listo de restaurantes o locales donde no dejan entrar a los perros guía.